quiero mostrarles cómo trabajar un cuadrado súper sencillo a crochet porque estoy segura de que les va a ser útil quizás para trabajar mantas para tejer bolsos para tejer almohadones para tejer bofandas suelen tejerse mucho las bofandas con cuadrados así que voy a compartir el paso a paso de cómo trabajamos este bonito cuadrado vamos a comenzar hacemos un nudo deslizado y vamos a trabajar seis cadenitas para luego formar un aro si hacemos una dos tres cuatro cinco seis cadenas saltamos cinco cadenas contando desde la aguja en la número seis hacemos un punto deslizado y ahí formamos un aro luego trabajo tres cadenas que van a representar el primer punto alto y dentro de este aro vamos a tejer 19 puntos altos que luego contando estas tres cadenas que representan un punto alto tendremos un total de 20 puntos altos entonces continúo de esta manera hasta contar y vamos a tener 20 puntos altos incluyendo esas tres primeras cadenas hasta acá trabajamos 20 puntos altos vamos a ver que acá tenemos las tres primeras cadenas que representan un punto alto entonces ahí cerramos la vuelta con un punto deslizado vamos a directamente cortar esta hebra porque ya quedó asegurada por dentro de la labor bien pasamos a la siguiente vuelta en la que convertimos este círculo en un cuadrado vamos a tejer tres cadenas que representan el primer punto alto y luego voy a tejer una dos cadenas para dar espacio tomó lazada y en el mismo punto en la base tejo un punto alto esto sería una esquina voy ahora a trabajar sobre cuatro puntos altos y hacer un punto alto en cada uno hacemos entonces uno 2 3 y 4 puntos altos esto sería un lateral del cuadrado en el siguiente punto de base tejemos un punto alto dos cadenas y un punto alto en el mismo espacio vuelvo a repetir desde el lateral desde los cuatro puntos altos hasta la esquina hacemos 1 2 3 4 puntos altos y en el siguiente punto de base tejemos la esquina que es un punto alto dos cadenas para dar espacio y un punto alto en el mismo punto de base entonces voy a repetir nuevamente esto desde los cuatro puntos altos hasta la esquina lo repito una vez más y luego trabajo cuatro puntos altos y cerramos la vuelta bien completamos la vuelta si vemos que ya trabajamos todas las esquinas ahora cerramos la vuelta sobre estas tres cadenas que representan el primer punto alto voy a hacer un punto deslizado vamos a observar que ya el círculo que trabajamos al comienzo del proyecto ya se convirtió en cuadrado pasamos a la siguiente vuelta y para eso me voy a posicionar en la cadena que sigue haciendo un punto deslizado y luego en la cadena que sigue haciendo un punto deslizado nuevamente si hay trabajo tres cadenas que representan el primer punto alto en el mismo espacio en el huequito ahí voy a tejer un punto alto y ahora voy a trabajar sobre cada punto alto de base un punto alto ahí hacemos uno dos tres cuatro cinco y seis puntos altos para el lateral llegamos a la esquina y vamos a trabajar dos puntos altos uno dos dos cadenas y en el mismo espacio repito dos puntos altos uno y dos luego trabajo nuevamente voy a repetir desde los seis puntos altos hasta la esquina si seis puntos altos la esquina seis puntos altos la esquina seis puntos altos y luego completamos la vuelta juntos para completar la vuelta lo que vamos a hacer es en el comienzo donde trabajamos la vuelta ahí voy a tejer dos puntos altos entonces tengo todos los mismos puntos que en cada esquina si y ahora trabajo una cadenita voy a buscar estas tres cadenas que representan un punto alto me posiciono ahí en la primera y hago un medio punto que está representando o reemplazando a la cadenita que acá siempre tejemos dos entonces quedamos posicionados en la esquina para poder dar inicio a otra vuelta vamos a trabajar entonces ahora tres cadenas que representan el primer punto alto en este huequito voy a tejer un punto alto y ahora vamos a trabajar un punto alto sobre cada punto alto de base a ver a partir de acá no deben saltar ninguno cuentan los puntos altos que tienen y trabajan un punto alto en cada punto de base hacemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez puntos altos es decir que en cada lateral vamos a trabajar diez puntos altos si ahora trabajamos la esquina en cada esquina vamos a tejer dos puntos altos en el espacio de las cadenitas y luego trabajo dos cadenas para dar espacio y en el mismo lugar en la base vuelvo a tejer dos puntos altos así voy a trabajar cada esquina si entonces ahora vamos a repetir diez puntos altos una esquina completa diez puntos altos una esquina diez puntos altos y luego vamos a completar la esquina cuando estamos completando la vuelta entonces siempre donde la iniciamos ahí en ese espacio vamos a trabajar los últimos dos puntos altos recordamos una cadena y en estas tres cadenas que representan un punto alto hacemos un medio punto y ahí finalizamos nuestra vuelta si entonces ahora si ustedes quisieran continuar trabajando más grande este cuadrado vuelven a repetir otra vuelta igual a esta en cada lateral siempre van a tener mayor cantidad de puntos y eso se los va a ir indicando todos estos puntos altos que tenemos ahora en cada lateral si pero es nada más que continuar tejiendo y repitiendo siempre la misma vuelta y 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